En Zacatecoluca, un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión, luego de encontrarse culpable por haber atentado contra la vida de su vecino con arma de fuego, mismo que murió por las múltiples heridas que el otro sujeto le había ocasionado. Condena de 15 años de cárcel por el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, quien condenó a Alberto Romero Iraeta por el asesinato contra su vecino. Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año 2022 en Colonia La Española, Cantón, El Espino Arriba, municipio de Zacatecoluca, Departamento de la Paz. Los fiscales que lideraron la investigación determinaron que Iraeta, en un arranque de ira, le disparó a su vecino luego de ver que el hijo de la víctima movía una bolsa de basura hacia su propiedad, la cual obstruía el paso de la lluvia. Al ver la acción del joven, el imputado le disparó, pero no le atinó y éste logró salvarse de la lesión y comentarle a su padre lo sucedido. Posteriormente, ambos se dirigieron a la casa del agresor. Iraeta, al verlo llegar, le disparó nuevamente, hiriendo mortalmente al padre del joven. La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, pero murió a causa de la herida. Informo para ITV Noticias, Eva Constanza.